A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo ensayo dentro de tu banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona el enlace preguntas. Luego elige la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa en el botón crear una nueva pregunta. En este caso selecciona pregunta de tipo ensayo. Comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación escribe el nombre pregunta 1. En el siguiente campo enunciado de la pregunta escribe la pregunta. Enumera y explica las ventajas de una plataforma online como Moodle. En la puntuación por defecto tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. En retroalimentación general la información que le pongas al alumno aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes decirle al alumno una posible respuesta correcta. Por ejemplo, como ventajas podías decir Moodle facilita la docencia online y el modelo de aprendizaje de alumnos a distancia. Dentro de las opciones de respuesta el formato de respuesta es la configuración del espacio donde el alumno introduce su respuesta. Desplegando el listado puedes elegir entre las siguientes opciones. Editor HTML. Es el editor que se sitúa en todas las cajas de texto de Moodle, el que ves ahora en la imagen. Editor HTML con selector de archivos. Habilítalo cuando quieras que la pregunta tenga texto y archivo adjunto. Te va a servir cuando sea una pregunta práctica. Texto sin formato. El alumno podrá escribir pero no podrá darle ningún formato al texto introducido. Sin texto. En este caso el alumno no dispondrá de caja de texto para dar una respuesta, tan solo tendrá habilitada la subida de archivos. Requerir texto. En este desplegable puedes elegir si es necesario que el alumno escriba en esta pregunta o si por el contrario es opcional. Si lo marcas como obligatorio y el alumno no responde con texto a la pregunta, Moodle la dará directamente como incorrecta, no teniendo que corregir esta pregunta de manera manual. Tamaño de la caja de texto de texto de entrada del alumno. Por defecto está en 15 líneas. Puedes ampliarla o hacerla más pequeña. Permitir archivos adjuntos. Selecciona No si has elegido las opciones de editor de HTML o texto sin formato. Si has elegido la opción editor HTML con selector de archivos o sin texto, debes especificar en el desplegable el número de archivos que pueden subir los alumnos. Archivos adjuntos requeridos. Al igual que pasa con el texto, puedes indicar si subir archivos en la pregunta es obligatorio o no. Recuerda que, si lo marcas como obligatorio y el alumno no sube el número de archivos especificado, Moodle dará la pregunta como incorrecta, no teniendo que corregir esta pregunta de manera manual. Tipos de archivos aceptados. En este apartado podrás especificar el tipo de extensión de archivo solicitado para la pregunta. Por ejemplo, PDF, Word, PowerPoint, etc. Plantilla de respuesta. En este cuadro podrás introducir una entradilla para ayudar al alumno a empezar de alguna manera la respuesta. Información para el evaluador. Se trata de una descripción para nosotros. Esta información no se mostrará a los alumnos. Para finalizar, guardamos los cambios y de esta manera ya tendrás creada tu pregunta de ensayo en el banco de preguntas.